En este vídeo estudiaremos un final muy interesante en el que veremos una serie de recursos tácticos que te permitirán ganar muchas partidas. A esta posición se llegó en la partida jugada en Francia en 2001 entre Eugeni Pyankov y Eric Prie. Si observamos la posición vemos que las negras tienen un peón de más pero las blancas tienen un peón pasado que está muy avanzado y está tan solo una jugada de poder coronar. Además el alfil negro está atacado por el caballo blanco pero sin embargo no es tan fácil ganar la partida ya que las negras tienen sus piezas muy bien colocadas. El rey negro está a punto de capturar el caballo blanco, la torre negra está colocada detrás del peón pasado de las blancas y evita que pueda coronar y entre el alfil negro y el peón de e4 le cortan el paso al rey blanco y evitan que pueda activarse. Por ejemplo ahora no sería posible avanzar con el peón coronando dama porque las negras seguirían con torre por g8 capturando la dama blanca y después de torre por g8 las negras seguirían con rey por e6 capturando el caballo blanco y la partida terminaría en tablas. Después de por ejemplo torre g6 dando jaque al rey negro para luego capturar el peón de a6, la partida seguiría con rey d5 y después de torre por a6 ninguno de los dos bandos podría ganar la partida así que la partida terminaría en empate. En la partida en esta posición las blancas jugaron con kb por c5 capturando el alfil negro pero las negras contestaron con torre por g7 capturando el peón pasado de las blancas y los dos jugadores firmarán las tablas. Sin embargo si volvemos hacia la posición inicial hay una manera en que las blancas pueden ganar la partida. Pausa el vídeo si quieres y trata de encontrarla a continuación con blancas. En esta posición aunque parezca lo contrario las blancas pueden ganar la partida. La jugada correcta es continuar con caballo g5 que es una jugada muy buena. Las blancas bloquean la columna g y anulan la acción a la torre contraria y están avanzando coronar su peón. Por ejemplo ahora no sería posible continuar con rey por g5 capturando el caballo con el rey porque las blancas avanzarían su peón coronando dama y las blancas ganarían. Y si después de la jugada caballo g5 las negras continúan con torre por g5 capturando el caballo con la torre ahora la torre negra impide que el peón blanco pueda coronar. ¿Cómo continuarías ahora con blancas? Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. Ahora las blancas podrían hacer la jugada torre d5 dando jaca al rey negro y luego van a capturar la torre contraria y las blancas van a ganar. Ya que después de rey f6 las blancas seguirían con torre por g5 y luego las blancas coronan su peón y ganarían. Ya que después de rey por g5 las blancas avanzarían su peón coronando dama y dando jaque y las blancas ganarían el final sin problemas. Y si después de la jugada caballo g5 las negras intentan torre g2 dando jaque al rey blanco para intentar así obtener tablas por jaque continuo las blancas seguirían simplemente con rey d1 llevando su rey hacia el flanco de dama para escapar así de los jaques. El peón blanco está a punto de coronar y después de por ejemplo torre g1 dando jaque al rey blanco las blancas seguirían con rey c2 y el rey blanco se va a escapar de los jaques y las blancas van a ganar. Después de torre g2 jaque la partida seguiría con rey b3 y después de torre g3 jaque las blancas seguirían con rey c4 y la torre negra ya no tiene más jaques y las blancas estén a punto de coronar su peón y van a ganar sin problemas ya que después de torre por g5 para impedir que el peón blanco pueda coronar ahora las blancas seguirían con torre d5 dando jaque al rey negro y van a ganar como hemos visto antes. Después de rey f6 las blancas seguirían con torre por g5 y luego las blancas coronan el peón y las blancas ganarían. Puedes encontrar este final y muchísimos ejercicios más en el fabuloso libro escrito por el maestro Glenn Flair prueba tu pensamiento en el final. Si te interesa el libro te dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Hola te presento la tienda Skakimat una tienda especializada en ajedrez donde podrás encontrar todo lo que quieras para mejorar tu juego. Tienes material de juego, libros, programas, vídeos y todo al mejor precio. Normalmente hacen envío gratuito por encima de 80 euros pero en estas fechas el envío es gratuito para cualquier precio. Además puedes elegir el modo de pago, hay garantía completa de satisfacción y además hacen envíos a todo el mundo. Los precios son los precios más bajos del mercado y además ahora si utilizas el cupón de descuento ajedrez a la carta tendrás un 5% de descuento adicional. Por ejemplo vamos a imaginar que queremos comprar este libro. Es el libro sobre la serie Gambito de Dama que saldrá el 21 de enero. Vamos a darle a añadir al carrito y vemos que los gastos de envío son gratis. Vamos a pasar por caja y aquí donde pone tienes un código promocional vamos a pinchar y vamos a escribir ajedrez a la carta. Vamos a darle a añadir y vemos como nos hacen un 5% descuento adicional que podemos ver aquí. Finalmente podemos pasar por caja y pagar. Podemos elegir el método de pago, podemos elegir cómo queremos que nos lo envíen y finalmente pagamos y recibiremos tranquilamente el pedido en nuestra casa. En Skakimat podrás encontrar todo lo que necesitas para mejorar tu ajedrez siempre al mejor precio. Acuérdate de utilizar el cupón de descuento ajedrez a la carta porque además tendrás un 5% de descuento adicional. Te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Hola, tengo el placer de presentarte mi nueva plataforma de cursos online ajedrez a la carta. Una plataforma donde encontrarás los mejores cursos de ajedrez a un precio muy asequible. Además, esta es una plataforma que se va actualizando constantemente y en la que podrás disfrutar de material de calidad. Si te interesa realizar algún curso, no tienes más que apuntarte a la plataforma y disfrutarlo. También puedes hacerte premium para apoyar el proyecto y disfrutar de ventajas exclusivas. Y si tienes cualquier duda, también puedes escribirme a ajedrezalacarta.gmail.com y estaré encantado de responderte. Si te gusta el ajedrez y quieres aprender de verdad con explicaciones claras y sencillas, este es tu sitio. ¿A qué estás esperando? Apúntate ahora que vamos a empezar ya. Nos vemos en los cursos. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.